Siete tripulantes de un destructor de la Armada de Estados Unidos están desaparecidos después de que el buque colisionara con un barco de contenedores de Filipinas cerca de las costas del centro de Japón. La Guardia Costera de Japón confirmó que el buque colisionó con un barco portacontenedores filipinos cerca de las 2 y 30 horas local. La colisión ocurrió a unos 100 kilómetros del suroeste de Yokozuka, donde se encuentra la más importante instalación naval de Estados Unidos en el Pacífico Occidental. Los informes señalan que algunos compartimientos del USS Fitzgerald fueron inundados y un marinero americano con graves heridas fue aéreo transportado a la orilla. Después del incidente, las fuerzas estadounidenses están trabajando con la Guardia Costera de Japón. Un portavoz de la séptima flota de Estados Unidos afirma que el barco regresa a Yokozuka navegando con propulsión limitada debido a los daños que sufrió a estribor abajo de la línea de flotación. Asimismo informaron que el buque portacontenedores navega por su cuenta a Tokio. CGTN en Español